Muy bien, volvemos entonces a esta parte y lo que hemos encontrado es conclusiones interesantes con relación al modelo de monopolio multiplanta en base a un ejemplo sencillo. Creo que varios de ustedes tuvieron la intuición correcta de que había que seguir aplicando la regla de oro, pero ¿por qué no miramos esto de una manera gráfica? Entonces, vamos a ver si podemos trabajarlo. Acá tengo yo la función de demanda del mercado. Entonces, nuestra función de demanda del mercado era bastante sencilla. Era 400 menos Q. La pendiente era... Bien, la pendiente es igual a la unidad. Ok, ahí está. ¿Qué más nos da esta función de demanda en el caso de un monopolista? Nos da la función de costo marginal, de ingreso marginal. Más o menos a la mitad del intercepto horizontal, tiene usted la función del ingreso marginal. Ok, esa es la cuestión del monopolista. El monopolista lo que hace es igualar el ingreso marginal con el costo marginal, pero en este caso lo que tenemos es que tenemos dos plantas. Entonces, vamos a colocar una planta acá. Ahí está. Y vamos a colocar la segunda planta por acá. Vamos a pegarla. Ahí está. Ahí están las dos plantas de producción. Entonces, podemos decirle que acá está el callao. Acá está el callao. Y que al otro lado está el puente de piedra. O sea, acá está el puente de piedra. Ahí está el puente de piedra. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que si yo tengo una función de costo como la que ustedes conocen, que es 2.500 más 2 veces Q al cuadrado, el costo marginal es 4Q, y es algo que está con una pendiente más o menos alta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer acá esto. Es algo así, ¿no? Es una pendiente alta. El costo marginal para la planta 1 y el costo marginal para la planta 2 está más chato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, no? Si nosotros tomamos la función de ingreso marginal, la tengo que cruzar con la función de costo marginal. Para ello, yo entendía que haya una función de costo marginal del monopolio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un cierto nivel del costo marginal para el monopolista como este, como este. Entonces, yo digo, yo tengo este costo marginal y entonces tengo estos niveles de producción para esos costos marginales, ¿no? Acá. Y acá. A ver si nos entendemos. Yo tengo un cierto costo marginal y la producción de la planta 1 y la producción de la planta 2, ¿no? Entonces, si la producción de la planta 1 fuera de 10 unidades, por ejemplo, ¿cuál sería el costo marginal? El costo marginal sería 4. El costo marginal sería 40, ¿verdad? Porque es 4Q, ¿no? Entonces, 10 por 4 nos daría 40. Pero eso significa que acá también la producción sería de 10 y el costo marginal sería el mismo, ¿no? Entonces, atención, respóndanme ustedes. ¿Cuál es el costo marginal de producir 20 unidades para el monopolista? ¿Cuál es el costo marginal de producir 20 unidades para el monopolista? Sí, levantando la mano o usando el chat. A ver, Marcelo, por favor. Sería 40, profesor. Excelente, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es una extensión acá, ¿ok? Sería una extensión acá. Ahí está. La verdad es que uno no sabe qué valioso es el PAT hasta que deje de funcionar. Ya está. Este es 40, ¿sí? Que es la suma de 10 más 10. Entonces, entonces, ¿cuánto es lo que está llevando al mercado esta empresa? Esta empresa está llevando al mercado 20 unidades, ¿no es cierto? 20 unidades. ¿Y de dónde salen esas 20 unidades, no? Salen a 10 de acá. ¿Sí? Y las otras 10 salen de acá. ¿De acuerdo? 10 más 10 son 20, ¿no? Y bueno, yo voy a seguir cargando las funciones de costo, los puntos acá, ¿no? Otro punto, otro punto. Y entonces, al final voy a tener que hacer lo siguiente, ¿no? A trazar mi función de costo marginal del monopolio, ¿no? La función de costo marginal del monopolio estaría por acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, presten atención, por favor. La idea ahora es la siguiente. La idea es la siguiente, ¿no? Ah. Bueno, la idea es la siguiente, ¿no? ¿Dónde se iguala el ingreso marginal con el costo marginal, ¿no? Para el monopolista, ¿no? ¿Sí? Ahora ya me voy a olvidar de estos números. Me voy a olvidar de estos. Estos números de acá y estos números de ahí. ¿Ok? Miren lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo ahora es igualar el ingreso marginal con el costo marginal del monopolista. Repito. Ya. Aplicamos la regla de oro. Igualamos el ingreso marginal con el costo marginal del monopolio, ¿ya? Ojo, con el costo marginal del monopolio que se construye como acabamos de ver. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes igualan el ingreso marginal con el costo marginal cuando igualan el ingreso marginal con el costo marginal ustedes encuentran un nivel de ventas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles han sido las ventas? Las ventas han sido ustedes me dicen lo acabamos de calcular ¿cuánto es? perfecto. Perfecto. 100. 100, profesor. No puedo escribir mal. 100. Acá está 100. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el ingreso marginal o cuál es el costo marginal cuando se producen 100 unidades? Recuerden, la función de ingreso marginal de la empresa es 400 menos dos veces Q y si Q es 100, dos Q serían 200 contra 400 eso me da un valor de 200, ¿no? Eso me da un valor acá de 200, ¿sí? Es decir, el punto es esa burbuja María que he colocado ahí donde se igualan el ingreso marginal con el costo marginal es una cantidad de 100 y un ingreso marginal de 200, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que hace la empresa ahora? la empresa ya decidió su nivel de ventas, de ventas, ¿no? Y ahora tiene que decidir su nivel de precios, ¿no? Entonces, coge la 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 se ubica entonces allí donde está la función de demanda ok ok y encuentra entonces el precio, ¿verdad? Encuentra el precio, entonces si aplican ustedes 100 a la función de demanda P igual 400 menos Q eso pues les va a dar el precio, ¿no? Entonces ahí está el precio ahí tienen ustedes el precio, ¿listo? ¿Qué más? Repito, igualando el ingreso marginal al costo marginal por eso esta parte del modelo de monopolio volteplante es parte del modelo de monopolio de precio único, la empresa determina cuánto va a vender, cuánto va a vender y a qué precio va a vender sabiendo que va a maximizar el beneficio. Ahora la empresa lo que tiene que hacer es ordenar, la empresa tiene sus oficinas que se ven de la floris y tiene que lanzar órdenes de producción a las plantas de producción para lanzar esas órdenes de producción lo que va a hacer la empresa es lo siguiente la empresa se va a ubicar acá ahí 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 se va a ubicar y entonces dice voy a igualar el ingreso marginal de equilibrio maximizador del beneficio hasta llegar aquí hasta llegar a dónde hasta llegar acá ok hasta llegar ahí listo entonces determina con eso determina con eso dónde se va a encontrar y ahora qué es lo que tiene que hacer baja baja y determina cuánto va a producirse en la planta uno en la planta uno y cuánto es lo que se va a producir en la planta uno de acuerdo a los cálculos que hicimos es 50 20 y va a hacer lo mismo entonces con la planta 2 va a hacer lo mismo con la planta 2 va a partir de del equilibrio inicial y va a estimar cuánto va a producir en la planta 2 y lo que va a producir en la planta 2 queda acá determinado acá tenía que ser una flecha ok y por lo tanto va a producir 50 unidades acá entonces por favor mucha atención al modelo mucha atención al modelo a ver algunas conclusiones rápidas ya tengan cuidado que pasa si yo les digo el costo marginal en la planta 1 es 4Q y en la planta 2 es 6Q o sea acá hemos hecho el caso sencillo uno es 4Q y el otro 6Q entonces yo tengo que dar órdenes de producción diferentes o sea la planta con costos marginales más alta obviamente va a producir menos y la planta con costos marginales más bajos va a producir más segunda cuestión la suma de funciones de costo marginal no tiene que ser una función lineal dependiente positiva podría tener quiebres recuerdan ustedes lo que se hacía cuando teníamos funciones de demanda y sumábamos funciones de demanda entonces la función de demanda podría ser una suma horizontal pero podría no serlo podría tener varios puntos de quiebre yo digo acá tengo una función de demanda acá tengo otro tramo de la función de demanda y acá tengo otro tramo de la función de demanda tengo tramo diferente de la función de demanda en el caso del costo marginal yo puedo tener un costo marginal así con un quiebre después así y con un quiebre más parado digamos así listo entonces puede ocurrir cosas como esa ¿de acuerdo? en este caso para todo el rango de producción siempre hay la misma función y la suma es fácil ¿no? pero podría si esto fuera así lo que quiero decir es si esto fuera así fíjense entonces la planta uno es diferente a la planta dos pregunto ¿cuál de las dos plantas es más eficiente? ¿cuál de las dos plantas es más eficiente? ahora que he cambiado el costo marginal de la planta del callao ¿cuál es más eficiente? respondanme ustedes Puente Piedra me dice Luis ¿de qué es más eficiente? ¿sí? yo no estoy seguro a mí no me gusta mucho la respuesta de Luis ¿no? vuelvo a preguntar ¿no? ¿cuál de las plantas es más eficiente? ¿no? bueno Luis dice que es Puente Piedra pero a ver a ver Luis yo te planteo lo siguiente fíjate si tú en Puente Piedra vas a producir 50 unidades el costo marginal es 200 ¿verdad? exacto ¿no es cierto? el costo marginal es 200 ¿verdad? entonces repito si tú vas a producir 50 unidades en Puente Piedra o sea si tú te vas a ubicar ahí a producir 50 unidades en Puente Piedra tú sabes de que en Puente Piedra el costo marginal de la unidad número 50 va a ser esto que es al otro extremo 200 ¿no? pero en el Callao si tú produces 50 tú subes acá acá está el costo marginal y acá es más barato ¿no? o sea la empresa la planta de producción del Callao es más eficiente o si quieres al revés ¿de acuerdo? al revés estaba acá ¿no? eran iguales ahora hago de que el Callao sea así ¿no? entonces es más caro producir en el Callao que producir en Puente Piedra ¿no? eso es para cuando estamos hablando de situaciones como esta ¿no? ya yo estoy jugando con el modelo por favor ahora fíjense lo que voy a hacer acá el Callao tiene esa planta de producción ¿ya? y Puente Piedra tiene esta planta de producción y Puente Piedra tiene esta planta de producción ¿ahora qué me dicen? ¿ahora qué me dicen? ¿qué harían ustedes? ¿qué harían ustedes? ¿no? si una tiene una función de costo marginal horizontal y la otra no ¿no? ¿cómo ven eso? ¿cómo ven eso? ¿a qué conclusión arribarían ustedes? si ustedes tienen que determinar un cierto nivel de ventas ¿no? ustedes saben cuáles son sus ventas ¿correcto? ustedes saben que tienen que vender 100 unidades al mercado ¿no es esto? a ver a ver lo que me están diciendo habría que producir las cantidades mayores a 50 se producirían en Puente Piedra y las menores en el Callao excelente ¿no? entonces supongamos que nosotros tenemos que producir 100 unidades porque ese es el nivel de producción que maximiza el beneficio entonces señores envídele usted una orden a la planta de producción del Callao de cuánto debe producir y a la planta de producción de Puente Piedra cuánto debe producir ¿no? entonces para niveles de producción bajos por ejemplo si se va a producir 20 unidades producir en Puente Piedra es caro pero producir en el Callao es barato ¿no? por lo tanto le daríamos una orden de producción hasta 50 unidades sin contar la unidad 50 al Callao y las restantes unidades serían en Puente Piedra ahí ya estamos trabajando con el criterio de la igualación de ingresos marginales con costos marginales este es un modelo muy bonito ¿no? piénselo bien hemos hecho modelo monopolio de precio único ok ya tenemos bien claro todo este asunto hemos hablado de lermen hemos hablado de elasticidades y todo eso ahora tengo el modelo de monopolio multiplanta entonces la idea es con el modelo de monopolio multiplanta yo simplemente calculo el costo marginal total lo igualo con el ingreso marginal determino cuánto voy a vender y determino a qué precio voy a vender pero me falta saber me falta saber qué órdenes de producción le tengo que dar a cada una de las plantas para que sumen la cantidad que yo voy a vender y que es la cantidad que maximiza el beneficio entonces lo que hago es tomo el ingreso marginal para las unidades que yo voy a vender por ejemplo en el caso del problema que hemos desarrollado tenemos que vender 100 unidades entonces ¿cuál es el ingreso marginal de 100 unidades? es 200 soles entonces con mis 200 soles yo me voy a la planta 1 y pregunto qué nivel de producción tiene un costo marginal un costo marginal igual a 200 para que sea igual a mi ingreso marginal y entonces ahí determino la cantidad y después me voy a la planta 2 y después me voy a la planta 3 y consecuencia lo que estamos haciendo acá lo que estamos haciendo acá es lo siguiente igualar el ingreso marginal el ingreso marginal con el costo marginal de el callao con el costo marginal de Puente Piedra esa es la regla que estamos aplicando que es la conversión de la regla del ingreso marginal con el costo marginal para el caso de múltiples plantas de producción si hubieran 10, 20, 30 plantas de producción se tendría que hacer esto ¿no es cierto? entonces de nuevo ¿cómo resuelves el problema de monopolio multiplanta? igual al ingreso marginal del monopolista con el costo marginal total de la empresa en ese punto baja y determina el nivel de ventas sube hasta alcanzar la curva de demanda y determina el precio ahora mide el valor del ingreso marginal para las ventas y ese valor llévalo a la planta 1, a la planta 2, a la planta 3, a la planta 4, a la planta nésima de tal manera que te ubicas en un punto de esa curva de costo marginal bajas y encuentras el nivel de producción para esa planta ¿ok? muy bien si estamos ya ahora de acuerdo con esto vamos a ver si me puedo mover a otro lado ¿no? entonces lo que habíamos visto ir a eso ahora quisiera ver otro problema estamos todavía con buen tiempo creo y quisiera plantear un problema nuevo ahora un problema nuevo a ver vamos a ver este otro problema ¿de acuerdo? yo tengo una función de demanda mi función de demanda es la siguiente la demanda que enfrenta la empresa es igual a P igual a mil pongámosle menos Q ¿ok? y vamos a asumir que los costos son ¿no? los costos de la empresa son a ver vamos a ver vamos a ponerle ya vamos a ponerle costo total es igual a diez mil más cinco ¿ok? ahí tenemos este problema ¿no? quisiera que se tomen unos no vamos a entrar a trabajo de grupo ¿ya? pero quisiera que se tomen un par de minutos un par de minutos nada más y por favor visualicen la función de demanda ¿ya? visualicen la función de demanda y visualicen la función de costos ¿ok? entonces ¿qué me interesa acá? lo que me interesa es que todos tengan una visión gráfica de de los costos de la empresa de la empresa me explico quiero saber cómo es el costo medio de la empresa y cómo es el costo marginal de la empresa solamente esas dos curvas de costo ¿ya? entonces repito ustedes tómanse dos minutos clic dibujen en su mente la función de demanda acá escrito mal ¿no? esto es P ¿no? por favor dibujen ustedes su función de demanda ¿de acuerdo? dibujen también si quieren realmente su función de ingreso marginal que facilito pero lo que quiero es que medían cómo es la función de costo marginal y la función de costo medio ¿eh? un par de minutos ¡Gracias! Gracias 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 Muy bien vamos a ver alguna alguna intervención estábamos diciendo entonces que tenemos nosotros aquí una función de demanda tengo una función de demanda voy a graficar esa función de demanda acá que es mil menos q ¿no? es mil menos q y vamos a ver ahí está nuestra función de demanda obviamente la correlativa función de ingreso marginal ¿no? por acá ok ahí tiene la función de demanda y la función de ingreso marginal bueno alguien me dice cómo es la función de costo marginal costo medio costo medio si intervenciones levanten la mano a ver por favor estamos primero con luisia después marcelo profesor el costo marginal es una una hiperbola una una decreciente en el en el primer cuadrante el ingreso marginal sí no el ingreso marginal no el ingreso marginal es el es con pendiente negativa estábamos preguntando por el costo marginal sí el costo marginal que es una hipérbola el costo marginal algo así sí el costo marginal es no el costo marginal es 100 ok entonces cómo es sí sí profesor es una 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 función horizontal ok entonces estamos muy bien ahí vamos a vamos a colocar nuestra función de ingreso marginal entonces nuestra función de ingreso marginal es así y ya ustedes pueden un poco recordar lo que les acabo de decir un poco más arriba ¿no es cierto? un poco más arriba yo les he dicho fíjense ustedes qué pasa si estas se pone horizontal por ejemplo se puede hacer más paradas más fichas ya está ya está qué más a ver también había pedido creo Marcelo creo sí profesor costo medios ahora es una hipérbole desde el eje vertical y el cual no choca con la recta 100 pero se asemeja mucho con quien no choca con quien no choca no choca ni con el eje vertical ni con el costo marginal ah ok ok ese es un dato bien importante entonces a ver vamos a ver vamos a poner un color acá este ya a ver vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo algo así o sea sí pero un poco más reducido para que no choque con el costo marginal solo quería saber si te parece que sea algo así no entonces déjame achicarlo esto algo como que se va acercando acá no es cierto o sea se va acercando a los 100 se va acercando no es cierto ahí lo veo mejor yo voy a estirarlo un poco más yo lo veo así yo lo veo así no sé ustedes o sea estamos hablando de una función de costos medios que solo tiene un tramo que es decreciente a ver veámoslo con mayor precisión a ver lo que estamos diciendo es que la función de costo marginal es 100 ¿no? es un parámetro ¿verdad? ¿listo? es un parámetro según la función de costo la función de costo medio ¿no? va a ser igual a que a dividir 10.000 entre Q ¿no? entonces este es 10.000 a partido Q ¿no? más 100 ¿no? porque es el 100Q dividido entre Q ¿correcto? entonces esta es la función esta es la función a la cual hay que prestarle atención ¿ya? entonces esta es la función de costo medio ¿no? ¿cuál es la idea de esta función? a ver a medida de que Q se va incrementando ¿sí? ¿qué es lo que va ocurriendo? se va a reducir a ir reduciendo el costo medio ¿no? se va a ir reduciendo 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 cuando Q es infinito cuando Q es infinito el costo medio es 100 ¿listo? y por lo tanto se llega se llegaría a que para una producción cuando Q es infinito entonces el costo medio sería igual al costo marginal ¿verdad? ¿sí? esa es la característica ¿no? de una función como esta ¿por qué? porque es esta la función de costo ¿no? observen el costo total y observen el costo variable ¿no? entonces al crear el costo medio yo tengo que dividir 10.000 entre Q para cada Q más 100 y sumarle 100 entonces nunca como me acabas de decir nunca se va a tocar con el costo marginal conclusión entonces extraordinaria ¿no? conclusión extraordinaria el costo medio es decreciente el costo medio es decreciente ¿sí? dada esta situación entonces el tema es el siguiente ustedes tienen que decirme ahora cuál es la solución de este monopolio porque es un monopolio ¿no? entonces la solución de este monopolio tendría que estar marcada por la siguiente característica ¿no? a ver la solución de este monopolio ¿dónde se encuentra? ahí donde el ingreso marginal se corta con el costo marginal ¿cierto? y por lo tanto por lo tanto yo tendría que subir o mejor bajar si quieren ¿no? yo bajo hasta encontrar el nivel de producción que me interesa ¿no? ¿sí? y ahora lo que hago es subir lo que hago es subir hasta encontrar el nivel de precio de acuerdo con la este demanda ¿no? de acuerdo con la demanda entonces yo me voy a yo voy a encontrar este precio ahí está ¿ok? eso es lo que tengo que hacer yo ¿de acuerdo? ¿qué aprecian ustedes ahí de característico para este monopolio ¿no? vamos a entonces el monopolista se ubica ahí ahí se va a ubicar el monopolista ¿ok? ¿cuál es la característica de este monopolio ¿no? la característica es que el costo medio es siempre decreciente ¿no? el costo medio es siempre decreciente esa es la característica ¿no? y no llega incluso a un costo medio mínimo ¿no? porque solo en el infinito va a llegar al costo medio mínimo que es 100 ¿no? ese valor acá es 100 ese valor acá es 100 así como allá arriba es 1000 ¿no? acá arriba esto es 1000 listo ¿ok? y bueno el intercepto horizontal también es también es 1000 ¿no? ya está lo que tenemos es una solución para el monopolista para el monopolista ¿listo? y la pregunta ahora es ¿qué tipo de monopolio es este? en la literatura microeconómica este es el caso de monopolio natural ¿qué significa monopolio natural? ¿no? que los costos medios son decrecientes para cubrir cubrir toda la demanda del mercado toda la demanda del mercado ¿no? tengo una anécdota yo con esto de hace muchos años ¿no? hubo un concurso en una institución no importa cuál ¿no? y se presentaba un grupo regular de de candidatos yo era uno de ellos ¿no? y entonces habíamos llegado ya a la etapa final la etapa final era una etapa donde en un local público ¿no? en un auditorio un jurado hacía preguntas a los profesores ¿no? que eran candidatos ¿no? y las preguntas se sacaban de una ánfora ¿no? o sea era aleatoria uno cogía un avalote bueno de eso tenía que responder ¿no? yo estaba ahí en el auditorio entonces llaman un profesor que con el que estaba compitiendo yo él me hace la mano en el ánfora saca su balota y le dicen monopolio natural ¿no? y hace una exposición interesante el monopolio natural señalando de que el monopolio natural se refiere al caso de las empresas que son propietarios de los recursos naturales ¿no? entonces yo me alegré extraordinariamente dije pucha que bacán ¿no? ya murió el pata ya murió el pata y no murió porque él ganó la ganó la plaza y yo la yo la perdí ¿no? entonces yo me limité a llamar al comité al jurado y decirle ustedes le están declarando ganador una persona que dice que el monopolio natural es apropiar los recursos naturales bueno pero que esto oye gracias chau chau ¿no? jóvenes natural no tiene nada que ver con naturaleza nada que ver con naturaleza ¿no? entonces natural significa 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 obvio ¿no? es obvio ¿no? es cuando ustedes utilizan la palabra natural ¿no? cuando ustedes utilizan la palabra natural están refiriéndose a algo que es demasiado elemental demasiado sencillo demasiado obvio ¿no? entonces la idea de un monopolio natural es que si esta empresa está en el mercado con costos siempre decrecientes y que con costos decrecientes puede cubrir toda la demanda del mercado entonces escuchen es natural que solamente hay una empresa en el mercado es natural que solo hay una empresa en el mercado no que tú has comprado un terreno y hay petróleo y eres dueño de los recursos naturales no no natural viene de obviedad es obvio es natural es lógico de que si en el Perú por ejemplo se pueden vender al año 10.000 carros ¿no? y tú pones una ensambladora de automóviles para producir 20.000 carros con costos medios decrecientes entonces es obvio de que en el mercado solamente va a haber una empresa ¿no? porque si viene una segunda empresa pues no va a ver a dónde se va a vender la producción ¿no? entonces ojo los costos medios decrecientes no existen permanentemente ¿no? entonces yo voy a dibujar ahora la curva de costos medios que ustedes ya conocen por sus estudios de teoría de costos ¿no? ahí está ahí está ¿ya? ¿listo? una curva de costos medios tiene forma de uno ¿cierto? decrece llega a un valor mínimo y crece ¿de acuerdo? lo que ocurre es que este tramo de acá ¿no? no sirve para nada ¿por qué? porque la producción máxima del mercado está acá recuerden la producción máxima del mercado donde se encuentra la producción máxima del mercado se encuentra cuando el precio es cero pues eso es lo máximo que se puede entregar al mercado ¿no? el intercepto horizontal bueno ustedes han visto de acuerdo a este gráfico de que esta empresa puede producir al costo más bajo posible todo lo que el mercado quiera comprar todo lo que el mercado quiera comprar entonces la conclusión es es natural que solo haya una empresa entonces el caso del monopolio natural es extraordinariamente importante extraordinariamente importante ¿no? la capacidad de la empresa para producir está a costos decrecientes está al nivel o por encima de la demanda total del mercado de la demanda total del mercado entonces bueno ¿cuánto es lo que va a producir esta empresa? ya lo vimos ¿no? ya lo vimos y acá viene un problema de ineficiencia ustedes están viendo en este caso el tema de la ineficiencia ¿no? ¿alguien me explica por qué es ineficiente el monopolio natural? ¿alguien me quiere explicar por qué estoy diciendo que el monopolio natural es ineficiente? exacto ¿no? no está produciendo o sea está produciendo una cantidad con un costo más alto cuando puede producir una mayor cantidad un costo más bajo ¿verdad? por lo tanto ahí hay una ineficiencia pero recuerden acá estamos enfrentando dos incentivos uno que es neutro para la empresa y el otro que no lo es o sea la empresa se enfrenta al incentivo de maximizar el beneficio ¿cómo maximiza el beneficio? ¿produciendo menos o no? oye la empresa puede minimizar los costos si produciendo más pero ya el beneficio menor ¿no? y como el objetivo de la empresa es maximizar el beneficio va a producir menos ¿no? se va a ubicar en ese punto este de la curva de demanda ¿no? ¿no? cuando podría ubicarse en otro lado entonces los modelos de monopolio natural plantean a las instituciones como el gobierno ¿no? como el gobierno intervenciones de regulación entonces esto se llama regulación o sea que el gobierno decide regular la presencia del monopolio ¿no? entonces una pregunta para ustedes ¿no? vamos a ubicarnos acá y supongamos que el gobierno dice oiga venda usted más ¿no? entonces si el monopolista dice mira si yo vendo más a ese precio no puedo vender no, no yo no quiero que vende ese precio yo quiero que venda a un precio más barato acá atención ¿eh? por favor presten mucha atención voy a ponerle otro color a esto para que veamos la diferencia ¿eh? a ver atención ¿eh? el gobierno decide de que el monopolio debe producir y vender producir más y vender a un precio menor ¿no? lo cual significa una intervención en el mercado y una fijación de precios pregunto ¿cómo se llamaría esa intervención? alternativa A precio máximo alternativa B precio mínimo ¿cuál sería este tipo de intervención? precio máximo o precio mínimo ¿no? precio máximo profesor ah tú me dices precio máximo ¿no es cierto? entonces el gobierno decide de que el precio máximo no es este de acá este de acá no es sino el precio máximo vamos a ponerlo es este de acá ¿eh? vamos a ponerlo así ok el precio máximo lo va a colocar acá ahí lo va a colocar el precio máximo ¿de acuerdo? ese es el precio máximo si la empresa quiere vender a precio más bajo no hay ningún problema ¿no es cierto? entonces esa es la idea si fuera el precio mínimo la empresa puede vender a precio más alto ¿no? pero si es un precio máximo la idea es que puede vender si quiere más bajo cada uno de ustedes en estos momentos 22 alumnos ¿sí? el dueño de esta empresa cada uno de ustedes ha estado aquí ahí han estado han estado ganando dinero cada uno de ustedes ha estado ahí ganando dinero y ahora el gobierno le dice no ustedes se ubican acá entonces la pregunta acá es ¿acepta? ¿o no aceptan? ¿aceptan o no aceptan? recuerden lo que significa fijar precios por parte del gobierno ¿no? si el gobierno dice este es el precio bueno pues ese es el precio ¿no? es el precio legal ¿correcto? si quieres cobra menos pero no puedes cobrar más ¿de acuerdo? entonces les pregunto a ustedes cada uno de ustedes si es dueño de esta empresa ¿aceptan o no aceptan? levantan la mano y me dicen adelante por favor Marcelo ¿se rechazaría porque bajando más de ese precio no encuentro el máximo beneficio porque se encuentra al otro lado? acá pero ten en cuenta de que estás hablando del gobierno el gobierno ha dicho que el precio es ese o sea ¿cuál es tu vector de alternativas? si mi vector de alternativas es acepto el precio del gobierno o no acepto el precio del gobierno tu respuesta es correcta tu respuesta es no acepto el precio del gobierno pero ese no es tu vector de alternativas tu vector de alternativas es ¿le hago caso al gobierno o me voy? porque tú no puedes fijar el precio que quieras porque ya el gobierno dijo ¿cuál es el precio? recuerda estas son políticas de intervención en el mercado o sea si el precio es el que te ha puesto el gobierno no puede ser otro precio mayor a ese si puede ser menor pero a ti tú le acaban de bajar o sea te han bajado el precio entonces la pregunta que te estoy haciendo concretamente es si tu vector de alternativas es aceptar el precio del gobierno o no aceptarlo y no aceptarlo significa que te vas del mercado tienes toda la libertad de ir te dice ok usted me fija el precio sabe que yo me voy y te vas pues no pasa nada entonces la pregunta que te hago es o tu respuesta es que no aceptas el precio yo te digo esa no es una opción porque este precio es legal esa no es una opción por lo tanto tu opción es acepto o me voy entonces vuelvo a preguntar ¿se quedan o se van? profesor sigue adelante yo sí yo sí aceptaría porque igual te generando beneficios no como esperaba anteriormente pero sí sigo generando beneficios excelente no es cierto entonces lo que estamos viendo acá y para eso son las las grafiquitas ¿verdad? entonces lo que estamos viendo aquí tengo que demorar un poco porque estoy con problemas a ver estamos ahí ¿no es cierto? entonces estamos produciendo esta cantidad a ese precio y ¿dónde dónde están dónde están mis costos ¿no? mis costos están en la cuba de costo medio pues ¿no? estamos acá ahí estamos ¿verdad? vamos a ponerle otro color para que ok ahí estamos ¿eh? entonces lo que me estás diciendo es correcto es decir me bajan el precio yo me quedo porque resulta que el precio está arriba del costo medio estoy ganando dinero no estoy ganando el máximo de dinero que ganaba antes pero ahora estoy ganando dinero ahora estoy ganando dinero ¿de acuerdo? ahora podría el gobierno sentir un incentivo y decirle ah este aceptó ¿no? entonces lo mando acá lo mando ahí ¿de acuerdo? ¿y ahora qué dicen ustedes? ¿ahora qué dicen ustedes? ¿se quedan o se van? ¿se quedan o se van? ya estamos hablando de un precio máximo que es exactamente igual al costo medio ¿no es cierto? ya no está la regla de ingreso marginal igual al costo marginal porque hay intervención del gobierno al monopolio natural ¿listo? entonces pregunto ahora levantan la mano y me dicen si aceptan o no aceptan ¿no? ¿qué dicen ahora? ¿aceptan o no? ah perdón acá ya tenemos a Wildor por favor ¿todo te daría lo mismo si aceptan o no aceptan porque ya no tiene beneficio ya? claro la decisión a ver por ahí debe estar Carmen ¿no es cierto? que es nuestra delegada ¿verdad? bueno nuestra delegada es la secretaria general del sindicato de trabajadores de tu empresa de tu empresa Wilber es de tu empresa Carmen es la secretaria general del sindicato si tú le dices a la secretaria general del sindicato a ver por favor Carmen atención acá el dueño de la empresa dice que le da igual aceptar o no aceptar porque el beneficio ahora es cero tú eres la secretaria general del sindicato ¿tú qué le dices? ¿tú qué le dices al dueño a la empresa que cada empresa le pone un precio en guarda justo el medio que le da un trabajo y voy a decir ¿tú qué le dices? ¿tú qué le dices? ¿tú qué le dices? ¿tú qué le dices? perdón se escucha un poco Borros ¿me escucha? si el beneficio es cero entonces significa que no está ganando y no está perdiendo no está ganando ni está perdiendo es indiferente no, no pero lo que te estoy diciendo es que tú eres la secretaria general del sindicato de trabajadores de la empresa donde el dueño acaba de hablar ¿no? a ver vamos a escucharlo a Luis ahora Luis adelante por favor después Alexander sí profesor como no genera beneficio entonces no tendría ganancia de acuerdo y eso no le conviene a la empresa porque solo produciría para 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 pero recuerda la pregunta es ¿aceptas o no aceptas? esa es la pregunta no, no acepto no aceptas ahora por favor tú Luis dile a Carmen Chalco que es la secretaria general del sindicato que tú no vas a aceptar dile a Carmen por favor Carmen no, no no voy a aceptar a ese a ese trato ya ¿tú qué le dices Carmen? ¿qué le dices a Luis que es el dueño de la empresa en la cual tú eres la secretaria general del sindicato de trabajadores hay mil trabajadores en esa empresa tú eres la secretaria general de los trabajadores del sindicato de trabajadores y te acaba de dar la noticia este no el dueño de la empresa de que no va a aceptar el precio del gobierno ¿qué le dices tú? bueno como como quiero que participe le diría que si se van a generar ganancias ¿que qué? ¿perdó? ¿que qué? que si se van a generar ganancias que sería bueno generar ganancias pero pero es que no está generando ganancias todo esto aquí el gobierno se dio un precio igual al costo medio punto se acabó y entonces si el empresario está diciendo no yo no acepto ¿no? y tú no le estás diciendo nada ¿eh? no le estás diciendo nada a ver por favor Alexander yo bajo mi punto de vista como ya he hecho una inversión en todo lo que es la planta maquinaria yo me mantendría me mantendría todavía operando en mi la empresa luego creo que por buen comportamiento el gobierno por ahora trabajo a las personas me permitiría subir y poder generar beneficios para mí mismo ok entonces ya tenemos un empresario que si aceptaría la decisión del gobierno ¿cierto? a ver vamos a ver jóvenes por favor tenemos que revisar nuestra teoría de costos tenemos que revisar por favor nuestra teoría de costos Marcelo si quieres añadir algo por favor esto profesor yo en mi parte yo aceptaría también porque como mi beneficio es cero este al yo quedarme estaría estaría al menos cubriendo los costos en cambio si yo me fuera este tendría lo que es este que cubrir el costo fijo muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Marcelo me parece me parece bueno el análisis ahora ya estamos accionando recuerden el estado es el estado el gobierno el gobierno la ley la ley se tiene que cumplir la ley si no cumples la ley tu vector de alternativas es cumplo la ley o no cumplo la ley si no cumplo la ley me voy del país punto o cierro la empresa me quedo en el país cierro la empresa ahora lo que estaba diciendo es atención yo le había pedido a Carmen que sea la secretaria general del sindicato con la intención de decir oiga señor dueño de la empresa acá hay mil trabajadores somos mil trabajadores somos mil familias somos cinco mil personas que vivimos en nuestro trabajo si usted mantiene la empresa usted es cierto que no va a ganar pero usted va a cubrir sus costos y sobre todo somos cinco mil familias que vamos a seguir recibiendo nuestro salario y vamos a poder vivir por lo tanto por favor usted no va a perder usted no va a perder pero mantenga el ingreso de nuestras familias ¿no es cierto? eso sería un alegato de un sindicalista pienso yo ¿de acuerdo? pero ahora ¿cuál sería un alegato de un empresario ¿no es cierto? el empresario puede decir sí pues este mira Carmen de acuerdo bueno no nos hemos entendido me has hecho varias juegas me has jodido ¿ok? pero de acuerdo pues ya vamos a mantenerlo pero pero no estoy ganando dinero ¿no es cierto? entonces yo lo que estaba diciendo de muchachos previsen su teoría de costos ¿no es cierto? previsen su teoría de costos ¿qué significa la teoría de costos? es decir acá en esta función de acá jóvenes en esta función de acá en esa función de acá ¿qué cosa hay? ¿qué cosa hay en esa función de ahí? ¿qué cosa es lo que tenemos en esa función de ahí? a ver nos dijeron costos fijos costos variables costos marginales costos medios costos variables y medios etcétera pregunto el costo de oportunidad de la inversión de capital se llama costo porque forma parte de los costos ¿sí o no? el costo de oportunidad de la inversión es parte de los costos cuando se estudia la teoría de costos se le dice a ver usted es un empresario ¿usted cuánto ha colocado de inversión acá? yo he colocado un millón de dólares oye ¿y dónde lo sacó? bueno mire yo lo tenía en el banco a una ganancia de cinco puntos anuales por lo tanto ¿cuál es el costo de ese de ese capital? 5% y 5% es costo o sea si metió un millón de dólares usted tiene el 5% de un millón de dólares tiene 50 mil dólares ahí ¿correcto? a fin de año a usted le dan sus 50 mil dólares que son sus costos son sus costos es costo de oportunidad de capital en otras palabras cuando el gobierno dice yo te cubro tus costos está cubriendo lo que en la teoría de costos se llama el beneficio normal entonces hay dos beneficios que se trabajan que es el beneficio normal y el otro es el beneficio económico entonces el beneficio económico son los beneficios por encima del beneficio normal o sea yo puse esta empresa yo puse un millón de dólares yo tengo un beneficio normal de 5% pero este año me han pagado 30% o sea he tenido una ganancia de 25% amigos una ganancia de 25% pero ¿por qué se llama costo de oportunidad de capital? porque es costo cuesta es costo o sea yo no lo voy a meter a la empresa porque si yo no hago nada el banco todos los años me da a mí 5% yo no hago nada me da 5% entonces mira tú quieres de que para tu proyecto de negocio yo invierto un millón de dólares porque a mí me pagas 5% eso es costo costo de oportunidad por lo tanto cuando el gobierno le ofrece al monopolio un precio igual al costo medio le ofrece al gobierno un precio igual al costo medio entonces se está generando perdón caramba entonces se está generando un beneficio normal un beneficio normal o sea no pasa nada hay un beneficio pero es el beneficio normal esto es tan importante que precisamente los gobiernos a través de los sistemas de administración establecen organismos especiales para poder fijar los famosos precios regulados acá está la regulación es la fijación de precios regulados acá está precio regulado ¿qué cosa es el precio regulado? es aquel que el organismo especializado estudia y le dice al gobierno mira el precio que debemos fijar es el costo medio y el costo medio es 23.14 se acabó entonces el gobierno regula y el otro acepta pues no el otro acepta porque no tiene otra alternativa ¿de acuerdo? no tiene otra alternativa si ustedes revisan por ejemplo y está publicado me parece en el portal del metropolitano ahora que lo tiene la ATU no sé si seguirá ahí pero ahí están los estudios técnicos y de costos del metropolitano donde aparece lo que se llama el pasaje técnico ¿qué cosa es el pasaje técnico? es un precio igual al costo medio es un precio igual al costo medio entonces hay montones de fórmulas matemáticas donde se llega a la conclusión de que el precio tiene que ser no solo 50 por ejemplo que creo que es el precio ahora y entonces ese monopolio porque es un monopolio se han apropiado de esa de esa vía ahí solamente pasa el metropolitano por esa vía entonces cobra un precio igual al costo medio conclusión un modelo de monopolio natural es un monopolio en el cual para atender toda la demanda del mercado la empresa presenta una estructura de costos que siempre decreciente por lo tanto es natural es natural de que solamente hay una empresa en el mercado si entra una segunda empresa en el mercado simplemente la primera baja los precios liquida a la segunda empresa la segunda empresa sale y esta empresa vuelve a tener el precio que quiere salvo que se produzca lo que se llama la regulación del mercado entonces la regulación del mercado la hace el gobierno para los monopolios naturales fijando un precio igual al costo medio sabiendo de que el costo medio incorpora los costos de oportunidad del empresario y por lo tanto se sigue cubriendo el beneficio normal ya no el beneficio económico que sería igual a cero ¿de acuerdo? entonces con eso ya nosotros hemos cerrado el capítulo del monopolio recuerden que siempre hay cositas ahí por ejemplo la curva de oferta del monopolista eso lo tienen ustedes que leer trabajar hay varias cositas ahí pequeñas solamente nos quedaría un puntito que va a ser el día de mañana que es el tema del monopsovio entonces por favor para el día de mañana les pediría que haga lo siguiente no se rían y si pueden a mi caso si todos los alumnos de este curso son en este momento 22 si todos son diestros o sea escriben con la mano derecha ¿sí? para mañana en clase les voy a pedir de que hagan el ejercicio de yo les dito un párrafo y ustedes van a escribir pero con la mano izquierda ¿ya? con la mano izquierda vamos a hacer ese pequeño jueguito mañana apenas empiece la clase todos agarran y escriben con la mano izquierda un párrafo y van a si lo pueden hacer en su computadora mejor y comparten pantalla para leerlo ¿de acuerdo? entonces Carmen por favor estate atenta a recordar a primera hora yo voy a editar un párrafo de unas diez líneas que ustedes lo deben escribir con la mano izquierda por la mano izquierda y en su computadora mejor y yo les doy el permiso para compartir pantalla y lo vamos a leer ¿de acuerdo? ya no te olvides de eso Carmen muy bien eso es todo por el día de hoy vamos a parar la grabación ah ok este marzo